En la madrugada de este lunes se presentó una conflagración en un local comercial del Corazón del Valle. Sobre las 4 de la mañana de este lunes 8 de junio, ocurrió una conflagración en este local comercial del centro de Tuluá, donde pese a la presencia y esfuerzo del cuerpo de bomberos, las llamas acabaron con todo a su paso. Afortunadamente, en este hecho, que se presentó en una bodega de muebles ubicada en la calle 25 con carrera 17, no hubo personas lesionadas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales.